Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, como siempre les digo. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Hace un tiempo ya hice un video sobre cómo eliminar o borrar un mix de YouTube, pero ese video ya no funciona porque YouTube se actualiza, la aplicación se actualiza, así que vamos a aprender a hacerlo ahora con el nuevo método. Vamos a acceder a YouTube. Una vez estemos en la página principal, vamos a tocar en nuestra foto de perfil abajo, miren aquí, tocamos ahí y suscríbanse a mi canal, no se olviden, compartan el video también, dejen un comentario, un like y por acá les va a aparecer algún video muy bueno para que aprendan más sobre YouTube. Ok, una vez aquí, vamos a tocar acá, miren, en donde dice Playlist, en donde dice ver todo, tocamos ahí, es muy rápido esto. Bueno, aquí vamos a buscar el mix, el cual YouTube crea automáticamente el que se llama Mi Mix, o así se llamaba creo. A ver, yo lo voy a buscar. Debe estar por abajo. Aquí está, miren, ahí tengo el mix. Lo que vamos a hacer es entrar al mix. Tocamos. Bueno, una vez estemos aquí, vamos a tocar en los tres puntos, en estos, miren, no en los tres puntos de cada video, sino en estos. Tocamos ahí y ahora en Eliminar Playlist. Y dice, se quitó la playlist. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.